¡Suscríbete al canal! Y bueno, estamos dentro de la ciudadera, vamos a ver a... En teoría vamos a ir a ver a... Antanas Esto no os preocupéis por estas barreras, ya en breve ya podremos... Abrirlas No te bajes, que no te lo veas Está cerrada... Bueno, esta puerta luego se abrirá también entonces... En esta zona aquí hay varios trucos... Que os lo iré explicando... Pero sí, ahí van los trucos... ¿Estos son molestos más recientes? No te crees... No te crees... Que como me haga el ataque fuerte este muerto... De uno... No salgo de aquí... No, si ya lo sabía yo... Oh tío, que rabia me da... Mira lo que había metido ahí... Había visto desde lejos uno de estos... Pero como ya había desaparecido, digo... A lo mejor me he equivocado... Que rabia, que rabia, que rabia, que rabia... Y lo mato porque he dado bastante experiencia... Que rabia, que rabia, que rabia... Aquí se va... Que rabia, que rabia. Había visto en contra de mí. ¡Gracias! es un mago, tío le puedo disparar aunque no le haré daño pero por lo menos que venga hacia mí que se interese por mí ahora sí que debería cambiar de escudo también que tarda mucho en ponerse algunos ataques tarda mucho en realizarse voy a dar con todo se ha puesto el escudo se ha puesto el escudo eso es lo que decía se pone un escudo que cuando le pegamos nos quitamos vida nosotros mismos pero bueno una desageración de vida que me he quitado en medio del combo tienen narices estos magos pero muchas narices a ver si no me ve golpe de gracia que es esto apuñalada trapero que es esto que es esto aumenta energía que es esto directa moto directa directa moto directa que es esto que es esto y las que se ha puesto es que son muy guapos estos magos es que son muy guapos Ya la peta Y me da igual Puedo estar asombrados Pufieron el mejor gusto Para que nos entengamos mejor Menos mal Menos mal Se puede abrir No me lo mordo antes Realmente imagíname dar mago Mira, me va a servir para abrir la puerta Aunque ya tenia eh No hubiera que verte igual Bueno, esta... Este cofre aun no lo podremos abrir Ah pues si ¿Por qué? Que cogido que... Algo se me ha mantenido de la partida anterior Que podía abrir el cofre este Bueno No tenemos al otro aquí En el grandote Lleva la negativa Mua de hambre Esto es el principio Estamos dentro de la ciudadela Pero eso es donde matamos al primer jefe Que por cierto se habría con esto No Esto no es una palanca No Se habría después de hablar con la Antana seguro Se habría después de hablar con la Antana seguro No 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 me fío Ya voy... A saco No 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 Por esta porta no podemos salir O si No Se abre desde el otro lado ¿Tengo un tiro atrás? No lo están peleando wrong Punto de hechizo Eh... Podrían ser de atributos ¿no? Me dan mucho de hechizo Pero ahí yo quiero los de atributos Me vibra el mando y están peleando encima Al mío, o sea, no están al lado mío ¿Qué? Otra, que veo un carajo Para avisarme a mí ¿Eso es el último de ellos? Sí Bueno, nuestro amigo, entre comillas, porque amigo, no tiene una simpatía con nosotros, el capitán de la guardia Que no veas Solo hago mi trabajo Parecido que... Me necesitas mi ayuda Nos aseguraremos la zona Caslow está abajo con Antanas Los amigos, están esperando tu reporte Estoy en camino Mejor... 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 Hace la pelota Psst There he is ¿Cómo se puede ser tan poderoso? ¿Es él tomando parte en esos, ya sabes, experimentos? ¿Qué es lo que se puede ser tan poderoso? ¿Qué si es lo que se puede ser? ¿Qué si se puede ser? ¿Qué si se puede ser? Psst Psst There he is Ventanas es superpoderoso, ¿no? There is one heresy that can never be forgiven And that is defying your true God This sin is eternal And will haunt generations to come Our children And their children will curse us For they are the ones who will continue to suffer Because of our grave mistakes ¿Y estos son dos? I can't believe he killed all those dips Psst There he is Parece que me vayan a decir algo Pero no me lo dicen Bueno, una de las habitaciones secretas Está aquí, esta pared Veis que está como agritada Pues, la regresamos Cofre Aquí hay bastantes cosillas, ¿eh? Heridos, heridos, y más heridos, más heridos Más heridos, 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 heridos Vale Bueno, en esta habitación hay una misión secundaria Que es el de las pociones Lo que le contamos es verdad Al principio de algo ¿Qué necesitas? ¿Qué ganó yo con ellos? ¿Qué ganó yo con ellos? Muy bien,pero El de las habitaciones Yo muy bien bien ¿Qué hago ¿ otorgias? Segu frustration Te agargar Tienes ver ¿Qué ganó yo con ello con ellos? Sí, lo he limpiado mucho. Vale, vale. No te preocupes. Yngba, lo he le dices. No te preocupes, gell? These books are not just a myth, Yngbarr. They exist. I've seen them myself. Last week, Antanus brought them to the monastery under cover of darkness, and would not allow any of us to even touch them. These must be the scriptures we have spoken of so many times. The keys that unlocks the pathway to other worlds. Esto es bueno. Estaremos seguros ahora. Bueno, pues vamos a ver a Antanas. Entrar. Vamos arriba en toda la torre. Y vamos a conocer al... Al Antanas este. El rey. De esta gente. Cerroza de atrás había... Con la música. Cerroza de atrás. Cerro. 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 Como. ¿Por qué no podemos hablar ahora? Antannos revelará su plan a ti en el Planetarium. Él solo puede explicarlo allí. Nos encontraremos abajo, cuando sea seguro. No pierdas el tiempo, Harkin. Vete al Planetarium. Nos encontraremos allí. Sí, nos vamos al Planetarium. Esto es dar vueltas. Ahora... No pueden hablar conmigo aquí, pues nos vamos al Planetarium. Porque dicen que... Solamente me lo pueden explicar ahí. ¿Este maza qué es? No lo tengo tampoco. Bueno, Planetarium, que lo tenemos que limpiar. Además hay unos cofres. A ver, ¿podré abrirlo? No, están cerrados. ¿Y el otro? ¿Te crees que no sabía que estaba detrás? Claro que lo sabía. Oof. 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 Bueno, aquí tenemos un botón Primero vamos a limpiar la zona Antes de darle al botón porque tenemos que correr Vamos a tener que utilizar el clon 3 de los chiles se tornaron wolves, tratando al rohgar Así que un dejo enviara sus lords Nuestra derecha ¿Ya sabes qué malo? ¿La vida se me ha quedado? ¿Me he dicho? ¿No se puede confiar? Aquí hay un cofre Que apenas se ve Con la luz del entorno De aquí Aquí nos queda Un mago Malditos magos De una cotilla Explosión sabía que me iba a dar Pero ya me lo quedó Ah, también la ha quitado de explosión Ah ¿Qué es lo que se ve? Lo, it was the time to speak up The time for people to demand their rights Adir saw and was enraged A man called father spoke Bless them as words That people should take fate in their own hands Adir heard And Adir killed Father was slain by the gods' wrath Con el botón tenemos que venir a esta puerta Tenemos que hacer un recorrido Pues Como veis corto no Con lo cual Vamos a Ay Me he equivocado ya A poner Vestida no Tembleto un poco Coración Hacer un clon ahí Bueno un clon Se me lo que quiera llamarlo Y llegamos aquí Fue un tema de magia Pues vaya porquería No hay nada Pero por si acaso Lo miro Bueno Eso de arriba Listo Tampoco ¿Qué es eso? Buff No, no hemos ganado Haberme matado Well done Harkin Antannos Antannos is here And he wants to speak to you Harkin Kaslo Kaslo tells me you've been victorious against the Rogar Lords It is a feat my own men have not managed They don't die easily Tell me how you do it It requires patience It requires patience This war has been waged for far too long At far too great My people are suffering I cannot protect them as long as I'm trapped in this godforsaken place The tide has turned in our favor The tide has turned in our favor Battles have been won But the war yet wages Harkin We should move you to a safer location No Harkin Antannos is the one the Rogar seek They will hunt him down no matter where he goes But we have a plan One that will bring the battle directly to our true enemy You mean the Rogar No Harkin I mean the god Matar a god? Basta echarla Lore Trabajar para ti Trabajar para ti Tu encerraste a la prisión Vamos a sacarte de primero de aquí It's not every day I have to kill a godforsaken Indeed How am I supposed to do that? You must return to the Rogar realm Once there Kill the remaining Rogar lords Once they are gone Adir will have no choice but to enter the fight himself And when he does You finish him Finish him Why has Adir held back? He's a god His lords have been his proxies in this war Once you've destroyed them Adir will have no choice but to step onto the battlefield In that moment run your blade through his foul heart and end his existence I understand Not all of the lords are in the temple Harkin Some of them might be staying closer to the god You will need this to access the heart of the Rogar realm The chamber of lies Your gauntlet will be able to open the path inside the chamber of lies If you allow me to prepare it Luck in battle Harkin If we meet again It will be to celebrate your victory All of those barriers that we had Harkin Before you go Yes In red There's something strange to come here I don't know what exactly But I intend to find out I don't know what to do I don't know what to do Book of Justice Chapter 3, verse 16 And so it was done Joy was in the world again For the god was gone And the other world, the realm, banished with spell and stone This one, another one, the planetarium The stone, to seal the portals and to watch for eternity It's okay, that the judges wrote the books of law The found The most difficult task still lies ahead of you But did you find out something? I could use some help Here, this might be useful I don't know what to do What? Now, we'll have a few secondary missions If there is no good If you want to do good My brother Simon has been missing My brother Simon, yes This one from the garden aceptamos barco lo que pasa es que ya habéis visto va contra la bodega había que era un secret place de estos jodidos jodidos porque se rompía la pared y este es lo que hemos salvado porque no sabemos si es asesino o comerciante no se sabe hemos matado al otro hemos hecho que maten al otro y dicen lo mismo no se si he hecho bien si he hecho mal no se si no no se si no ¡Suscríbete al canal! Están muertos Voy a tener que traer los tatuajes Podemos saltar por aquí Agarramos todo el trayecto ¿Qué? En mi vida me he muerto Tirándome por la escalera Me he tirado de todas las direcciones, macho ¡Hostia! Lo que hay que ver Lo que hay que ver ¿La espada de un soldado o cómo va esto, tío? Es que no lo entiendo Madre mía, madre mía, madre mía Me ha doido en el alma eso Es que siempre salto por aquí, tío Encima el alma está para arriba No puedo creerlo He muerto abajo y me pone ¡Robo! ¡Qué robo! Me pone que muerto aquí, tío ¿Tú dices algo? No No, seguro Los soldados de abajo los veía con el chachara ¡Vamos! 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 Nosotros antes de entrar Nosotros Seguimos el beacon y venipos para ayudarnos Todos los dos de vosotros ¡Becón! Si nos olvidamos Nosotros los hombres siempre estarían生活 ¿No? ¡No tú nuevamente! No nos dejamos ¡Señor! Ok Misiones secundarias Esto ya podemos abrirlo, ¿no? ¿Dónde está la palanca? ¿Por qué no podemos abrir todo esto? Podría que venga una palanca por algún lado, tío Bueno Este cofre ya lo ha abierto Si, he cerrado esto Vale, pero se ha abierto por abajo Ahora que están en azul podemos romperlas Con el disparo mágico Con cualquiera de los Este está cerrado por narices Nos obligan a salir por afuera Venga, va Preparaos Pala fiesta Pala fiesta Pala fiesta